nosotros analizamos lo que son 13 delitos homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista, violación y violencia familiar. Son, como ustedes podrán darse cuenta aquí, 13 delitos los que estamos analizando. Y es de resaltar precisamente que en este segundo trimestre del 2021 tuvieron incrementos siete delitos de los 13. Recordando lo que fue el reporte correspondiente al primer trimestre, en ese reporte correspondiente al primer trimestre, ustedes recordarán que solamente había tenido incremento tres delitos y el secuestro que había tenido una, un registro similar al del periodo anterior. Entonces empieza a retomar lo que en su momento habíamos comentado precisamente sobre las, la, la, de qué manera influyó las condiciones territoriales y de movilidad por el indicador de la pandemia. Gracias. Gracias.